¡Ay! ¡Qué bonita música! Y somos Los Ángeles de América Vamos, Ángeles de América Vamos, Ángelito Breña Corriocito canta pero no llores El amor es la fuerza más sublime Corriocito canta pero no llores El amor es la fuerza más sublime Basta ya, Corriocito Que tus primos me conmueven Basta ya, Sorzadito Que tu llanto me tristecen ¡Arriba! ¡Hey! Los maizales verdes son los testigos Del dolor que te embarga en la vida Los maizales verdes son los testigos Del dolor que te embarga en la vida Yo también, Corriocito, su río Lloro sin consuelo porque soy Subjalito solitario y olvidado Ahora sí, esas palmas arriba Y tres zurras por el Perú ¡Ijí! 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 ¡Epa! Hasta los puqueales secos Suelen brotar Al verte muy triste No llores más, Corriocito En el amor hay que ser fuerte ¡Ahora! ¡Eso! ¡Hey! Esas palmitas arriba ¡Epa! ¡Vamos, mamacita linda! ¡Zapateadito! Y esa vueltecita ¡Vamos, mamacita linda! ¡Folverca! ¡Vamos, mamacita linda!